¿Qué es esto? A mí me parece otra pista. Pintura verde. Puede que sea la que Rino ha usado para disfrazarse. ¡Eh, mirad! El rastro de pintura va... hasta el otro lado de la calle. ¡A ese callejón! ¿El duende verde? ¿Qué está haciendo aquí? Hay una forma de descubrirlo. Ponme mucha pintura. Todos tienen que creer que soy Hulk. Sí, menos mal que sé de dónde sacar toda la pintura que necesito. Eres muy grande, Rino. Corrijo. Eres muy grande, Hulk. Lo sabía. Ese era su plan. El duende verde ha pintado a Rino para que se parezca a mí. ¡Hay que largarse! ¡Vamos! ¡Se hacia dónde van! ¡Hulk! ¡Queremos hacerte unas preguntas! ¡Detective Stacy! Hulk no ha hecho nada malo. Es al duende y a Rino a quien debería buscar. Y se lo vamos a demostrar. Volvemos enseguida, Matt. Digo, ¡Detective Stacy! ¡Esperad! Aquí la detective Stacy. Voy persiguiendo a Hulk. Se dirige al sur. Tenemos que pintarte y marcharnos antes de que llegue la policía. Sí, porque todavía tenemos mucho que robar. Yo no estaría tan seguro, Rino. ¡Las arañas! ¡Y Hulk! ¡El Hulk de verdad! Pero... Pero, ¿cómo sabíais dónde encontrarnos? Dijisteis que sabíais dónde encontrar la pintura que necesitabais. Y eso nos ha traído a la fábrica de pintura. Ríndete, duende. Hulk es un superhéroe. No un villano. Todo el mundo pensará lo contrario cuando lo vean con toda esta mercancía robada. Espera un segundo. ¡No te muevas, Hulk! ¿Qué? ¿Duende verde? ¡Eso es! ¡Él es el villano! ¡No Hulk! ¿Quién? Si yo soy inocente. No soy yo el que lleva dos bolsas enormes con cosas robadas. ¿Qué? ¡Pero si me acaba de lanzar esto! Él está detrás de la oleada de delitos junto con Rino. El duende verde ha disfrazado a Rino de Hulk para que todos piensen que es el ladrón. Pero ha sido Rino que se esconde detrás de esas latas. Rino, sal inmediatamente. Rino no está aquí detrás. ¡No! ¡Yo solo soy un ratoncito que está comiendo un poco de queso! ¡Huye, Rino! ¡No! ¡Ay, Rino! ¡Ten más cuidado! No tan rápido. ¡Vamos, pelarañas! ¡Deja de fingir que eres yo! Te veo un poco verde, Rino. Te daré un baño. ¡No! ¡No! ¡Mi disfraz! ¡Mi disfraz! ¡Te hemos aguado la fiesta, Rino. ¡No me cogeréis! ¡Está huyendo! ¡No tan rápido! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Parece que al final te hemos pillado, duende rositas! Aquí tiene, detective Stacy. Gracias, fantasma. Esos villanos me habían engañado. Muchas gracias por descubrir la verdad para que pudiésemos coger a los auténticos ladrones. No hay de qué. Como yo siempre digo, sabes qué hacer cuando las pistas puedes ver. Todo por la justicia y por este grandullón de aquí. Tienes muy buenos amigos, Hulk. No son buenos amigos. ¡Son super amigos! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Spidey y su superequipo en Disney Junior.